Aquí está, para ti, en la voz genial de Ro, Rosita Díaz, y luego se viene el matrimonio, luego, luego. Bueno, producciones, cumple, a Yali Internacional, y para producciones, a ese, de Garbanzita Ramírez. Cuando ella, te dejo un mal pago, acuérdate de mí. Para ti, Emilia. Cuando ella, te dejo un mal pago, acuérdate de mí. Cuando te sientas, con pena y soledad, acuérdate de mí. Y ahora, cuando tus ojos se canten de llorar, Rosita Díaz, acuérdate de mí. Cuando te sientas, con pena y soledad, acuérdate de mí. Cuando tus ojos se canten de llorar, acuérdate de mí. Fue, fue, y ahora arriba todos, con Rosita Díaz, homenaje póstupo, homenaje categórico. Y ahora, fue, para ti, Alicia Delgado. Con cariño. Cuando ella, te dejo un mal pago, acuérdate de mí. Cuando ella, te dejo un mal pago, acuérdate de mí. Si me dices, que quieres regresar, a mis brazos otra vez. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. No he de pedirte, ninguna explicación, si quieres regresar. Julián más, Julián más Yo pienso que pierdo la razón Tengo en ti mi pensamiento De robar quien quiera tu corazón Para no seguir chupiendo De Julián, por tanto los andes De la machaca y esposa ¡No se bailan! ¡La cintanía, la cintanía! ¡Esa! ¡La cintanía, la cintanía! ¡La cintanía, la cintanía! ¡Aquí con la cintanía, la cintanía! ¡Con nada! ¡Uh! Lioncito Eri Cruz El único maestro Es de Juli ¡Ué! 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 Así se baila, así se goza Vuelete, 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 vuelete Vuelete, vuelete, vuelete Vamos en Juliaca, Radio Picora, Rosita Ramos, Toro Chapati ¡Otra, otra, otra!